La seguridad vial cobra especial interés si tomamos en cuenta el crecimiento tan significativo que ha tenido el parque vehicular en nuestra capital durante las últimas décadas. A través de la iniciativa de seguridad vial que se despliega Comisión Cero, se están sentando las bases de una transformación del entorno que permitirán impactar directamente en los factores que determinan los riesgos para los peatones, ciclistas ya lo mencionaron también aquí automovilistas y todo aquel que opere un vehículo de motor. Los ejes de trabajo que incluye esta propuesta comprenden conocimientos que serán transmitidos a través de la academia, estrategias de intervención, así como una agenda de trabajo incluyente que abarca a los sectores sociales más representativos. Quienes conformamos el municipio de Oaxaca de Juárez, estamos comprometidos con las propuestas enfocadas a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Por ello, valoramos la dedicación y el empeño de la empresa Cenex y sus colaboradores al encabezar los ejes de Misión Cero. Oaxaca será la cuarta ciudad en el país con un laboratorio cero y la primera en el sur sureste. Nuevamente agradezco la participación de todos y espero que todos los funcionarios y los servidores públicos podamos aprovechar este laboratorio por el bien de nuestra ciudadanía y poder colocarnos como parte de la vanguardia en la movilidad. Este laboratorio lo que trata es de que nosotros podamos generar cambios en nuestro entorno e incidir en prevención de riesgos tanto para peatones como para ciclistas, como para motociclistas y también los automovilistas. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.